Ya colocó desarrollo urbano sellos de suspendido a construcciones del área ubicada dentro del eje 5 de capa. Jorge Canul Pot manifestó que inmediatamente a la denuncia recibida por este aparente asentamiento irregular, procedieron a realizar una inspección y al precatarse de existencia de cimientos, se procedió a colocar sellos de suspendido, debido a que no se permite ese tipo de edificaciones para el uso de suelo en esa zona ejidal. Nosotros efectuamos revisiones de tipo planeada, planeamos diferentes inspecciones a lo largo de toda la isla. No nos había tocado por esa zona porque estamos todavía en los terrenos irregulares y todo lo que es la población. Entonces, por lo tanto, procedimos gracias a la denuncia ciudadana y agradecemos que la gente nos apoye para cualquier situación que esté sucediendo. Tomamos cartas en el asunto, verificamos qué era lo que existía en el predio y efectivamente sí, en el predio existe ese tipo de cimientos y hay material, hay piedra acumulada y todo esto. Entonces, se procedió a dejar a colocar el sello e inmediatamente dejar la notificación para que la gente se presente. Canul Pot agregó que posterior a esto, se personó una particular que dijo ser propietaria de un predio de ese lugar, pero acudió sin ningún documento que la respaldara como dueña o permiso para construir. El funcionario señaló que esa persona aparentemente fue usada para que se enteren de las acciones tomadas por desarrollo urbano en esa zona. Seguidamente se presentó una persona indicando que venía para verificar esto, pero se trata de una persona en realidad humilde, a la cual nosotros le dijimos que nos agregara el documento de propiedad y que se acercará con nosotros para decirle qué es lo que ella puede hacer, darle una carta de factibilidad para indicarle cuáles son los usos que están permitidos ahí, que sería el uso agrícola. Asimismo dijo que en la actualidad se encuentran esperando que el propietario real se presente para dar explicaciones de lo que se pretende hacer en esa área. Sin embargo, dijo que también desarrollo urbano seguirá el proceso normal, el cual puede terminar con una fuerte multa para el responsable. O sea, la persona tiene que acudir, de hecho se le dieron 24 horas para acudir. Se presentó una persona, pero pues no se le solicitó que nos entregaran copia de los documentos de propiedad. Entonces estamos en espera. Después de los sellos viene un procedimiento de inspección, donde nosotros investigamos ya perfectamente, determinamos y dictaminamos qué es lo que a nuestra consideración se pretende hacer ahí. Si es una barda, si es indicios de alguna casa o si es algún elemento estructural que se esté construyendo. Entonces nosotros ya hacemos esa determinación y sacamos un documento donde ya se aplica una multa a la gente esa. Pero tiene que acercarse con nosotros. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.